El IBERS 35 cotiza media sesión con subidas cercanas al 1%, aunque sigue anclado en la zona de los 8.600 puntos. De hecho, lleva varias semanas entre el soporte de los 8.400 puntos y la resistencia de los 8.750 puntos, explica José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía. Las bolsas europeas se mueven en las últimas sesiones con la misma tendencia lateral, algo que podría romperse este viernes con el informe de empleo en Estados Unidos, si cambia las expectativas que hay sobre la próxima reunión de la FED que se celebrará en septiembre. A nivel macro, se ha publicado el IPC en España, que se sitúa en el menos 0,1% anual, lo que refleja un incremento en su tasa de 5 décimas respecto a julio. En Europa, la Comisión Europea ha publicado el dato de confianza empresarial, que refleja el menor nivel desde octubre de 2013. La Comisión Europea también es noticia por decidir una multa de 13.000 millones de euros a Apple por haber recibido ayudas fiscales y legales en Irlanda. Las acciones del gigante tecnológico caen en el premarket antes de la apertura de Wall Street, más de un 2%. Para seguir toda la información de los mercados, bolsamania.com.